Miren señores, estamos en Fujikawa, aquí se podrá ver el Fuji en plena que es una salida de la Nomei, mejor dicho de la autopista. Ya estamos regresando a nuestro destino, a nuestra cajita, y hemos aprovechado una parada para poder ver el Monte Fuji desde esta ciudad de Fujikawa, aquí hay un mirador también, el mirador, la supo para escuchar. Es el Fuji Sky View, ahorita vamos a subir a la rueda, para poder ver el Monte Fuji, el que se quiere tapar. Esta es la ciudad de Fujikawa, vamos a hacer una breve parada, para subir a la rueda. Vamos a comparar la entrada, estos son los dos tipos de góndola. Abre a las 10 y cierra a las 6 de la tarde, 12 minutos, la entrada apuesta a 700 yenes, y que vamos a ver cómo nos va la vista. Ya tenemos la entrada, así que vamos a seguir. Ya subimos. 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 Ya estamos en las alturas, ya se la comí, el paseo demora 12 minutos, pero no. Ya estamos en el segundo lugar. Estamos en invierno Ya abrimos nuestro paseo Ahora vamos a descender En el segundo andar Como les comentaba Mira hay un planetario también Y acá libremente Puedes venir a tomar tu cafecito Y con la vista Al monte Fuji La gente viene Se sienta Y Tiene una vista al monte Fuji Esa es la autopista En la cual vamos a tomar para retornar a casa Y acá hay unas fotografías De los personajes de anime De los lugares más importantes Aquí en la prefectura de Chizuoka Acá está el monte Fuji Normalmente acá en la ciudad de Chizuoka Es un poco más llama Lo que son estas montañas Ahí está el farol Ahí está el tori Es en la ciudad de Hamamatsu Son fotografías de los lugares En la que puedes visitar aquí en la ciudad En la que puedes visitar aquí en la ciudad Bien La story Mayormente lo han edificado de los animes Que es muy conocido No me acuerdo muy bien la serie Pero mayormente está graficado A esa serie Y han puesto los sitios acá de la ciudad Acá también te puedes masajear Cinco minutos Un dolor Y Mirad Bueno Bueno vamos dejando el video por aquí Esto fue un breve mini paseo Por la autopista de Fujisawa Donde puedes subirte acá a la rueda Y poder observar el monte Fuji Hay varios lugares para comer Allá está el tulip coffee Y en la parte de atrás Está el star button Acá la gente viene Estación Hay baños Mayormente cuando son En pistas largas Siempre hay este Así estas entradas Para poder descansar Esa es la entrada de Fujikawa Así que nosotros nos vamos Ya retirando de acá De Chizuoka Fue un Casi una semana En esta ciudad Así que Nos vamos para nuestro Provincia Que es la prefectura de Aichi Nos vemos Bye 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 Chau 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 Chau